Hablando del movimiento de ayer en la Plaza de la Bandera, me gustó la declaración de Sergio Carlos. Vamos a escuchar estas declaraciones que hizo Sergio Carlos previo al evento, que mucha gente lo quisieron crucificar porque él decía que había que tener y que estaban solicitando recaudar un millón ochocientos mil pesos para el montaje del evento y mucha gente lo criticaron. Y él decía, pero ven acá, es que ninguno somos ricos, ninguno somos políticos, ninguno tenemos botella. Entonces, entre todos era que había que pagar eso. El evento, la tarima, eso es costoso. Hubieron gente que no cobraron, pero como quiera. Hay gente de los trabajadores que cobra, los equipos, la pantalla, sonido, el techo. O sea, una logística de mucho dinero, que barato me lo encuentro, un millón ochocientos mil pesos. Entonces, Sergio Carlos estaba haciendo ese llamado y quisieron crucificarlo. Obviamente, gente que busca JMLAP. Vamos a escuchar estas declaraciones previo al evento que dio nuestro amigo y hermano Sergio Carlos. Esto se materializó digitalmente y esta es la respuesta de lo que a través de redes sociales y utilizando ese medio, pues, se manifiesta físicamente. Estamos esperando mucha gente. Esto es una celebración de unión del dominicano, de una generación que estaba dormida. Y creo que todas las agrupaciones que llaman a los meetings, nosotros que estamos en redes sociales, esta es la unión de todas esas fuerzas para demostrar al pueblo, para demostrar a los gobernantes y a la política, a la clase política dominicana, de que esto se acabó. Tienen que escuchar y respetar la democracia y tienen que respetar lo que el pueblo quiere cuando va a la urna. ¿Te sorprendió la participación activa de muchos artistas? Sí, me sorprendió muchísimo el hecho de que artistas, desde que se enteraron de esto, de esta manifestación, Raimon Pozo fue el primero que llamó. Se puso en contacto con todos nosotros y dijo, señores, cuenten conmigo para lo que ustedes quieran. Raimon Pozo se presenta con unas palabras, un discurso, nada de chiste, ni mucho menos. No sé, él viene un poquito más tarde en el día de hoy y luego entonces se sumaron grandes figuras que hoy en día van, algunos van a cantar un canto de patria y otros van a venir a hablar con el pueblo. El programa, ¿a qué hora comienza la actividad? Mira, nosotros estamos convocando a las nueve, ya son casi las nueve, ves que se están congregando. Sin embargo, entiendo que empieza todo a las diez, diez y media. La entrevista previo a lo que fue la actividad ayer en la Plaza de la Bandera, ¿qué me gustó? Bueno, el reclamo, el reclamo que en lo personal yo también estoy haciendo. Es a la clase política, por eso muchos partidos opositores principalmente que querían ir, no lo aceptaron. Aunque se colaron unos cuantos jóvenes, candidatos a regidores que pertenecen a partidos políticos, pero se colaron bien. Imagínense, ahí habían miles de gente. Pero en el caso de Héctor Acosta, el torito, que quería participar interpretando el canto a la patria, nuestro himno nacional, y le dijeron que no, excelente. El torito lo entendió porque el torito es candidato a senador por bonao. No, entonces, excelente. Ahí los artistas que participaron y las personas que estuvieron allí, ninguno, ninguno, son abiertamente políticos. Me explico, no pertenece a ningún partido. Ahí estaba Nazlavogá, ahí estaba Milagros, no, Milagros Germán no, estaba Maricela Álvarez. Milagros Germán estaba también. ¿Quién más? El productor de cine, José Manuel Cabrán. Bueno, había un sinnúmero. Entre ellos, que fue el que le dio el boom internacional, porque muchos artistas se han pronunciado. Artistas como Ricky Martin, como Juanes, entre otros, el mismo Romeo Santos, por la participación y el apoyo, porque Juan Luis Guerra apoyó, cuando se hizo en Venezuela, el evento que organizó Juanes, el evento por la paz. Observamos, Juan Luis Guerra que cantó esa canción que hace mucho el compuso, que ha sido uno de los himnos que identifica la dominicanidad, y más cuando uno está fuera del país. Y también cantó, ojalá que llueva café. La gente quería que él siguiera cantando. Los señores, Juan Luis fue, demasiado fue el que hizo dos temas. Demasiado que hizo dos temas, o sea. Ustedes saben cuánto cuento un concierto Juan Luis Guerra. Y la gente quería que tirárselo gratis ahí. Ah, él va para los olímpicos, ya compré su boleta, espérate. Porque lo hizo bien. Juan Luis se casó con la gloria en lo personal. Porque Juan Luis siempre ha sido un poco atípico. Juan Luis siempre ha sido un poco como que no tiene nada. Sin embargo, en otros movimientos, a nivel internacional, Juanes lo invitó, él fue y cantó. Siempre cuelga cuando hay problemas en Venezuela, Puerto Rico y otros países. Entonces, estaba un poquito atípico con los problemas que están sucediendo. Porque, oigan esto. Los problemas de la República Dominicana. Fue como yo se lo dije aquí a un político. Bueno, al candidato a la alcaldía por el Partido Fuerza del Pueblo, Emanuel Trinidad. Que yo le decía a él, es que esto no es un problema de ahora. Esto no es un problema de ahora. Y artistas como Juan Luis Guerra, artistas como Romeo Santos, como el Alfa. Son artistas que andan en el mundo entero. Y saben lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Entonces, la juventud fue que se apoderó. Y la clase artística comenzó a apoyarlo. Pero hace mucho que la clase artística debió de pronunciarse y comenzar este movimiento. No esperar, no esperar que sucediera el colapso de las elecciones. Claro, el momento de Dios es perfecto. Y Dios mandó a que fuera ahora con el colapso de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Perfecto. Pero eso hace tiempo que se debió de alzar una voz la juventud sobre la clase política, reitero. El problema de ese movimiento y de esa juventud no es el PLD, no es el PRM, no es el PRD, no es la Fuerza del Pueblo, no es el PRSC. Es la clase política, son los políticos los que no han venido jodiendo el país. Es la clase política que tiene que, tenemos que estar vigilantes. Ahora un cambio de administración, ya sea que gane el PRM, el PLD, quien sea, pero es un cambio. Entonces, esos políticos que se van a enganchar ahí, que no vayan con la mentalidad de hacerse rico, de hacer cosas y quedarse impune. Por eso, este exponente del género urbano, René, ¿cómo se llama? Residente Calle 13. René, ¿verdad? O sea, él decía, y yo corroboro eso, ajá, tienen que organizarse porque, ¿y después? O sea, no podemos que eso se quedó ahí. Atención Sergio Carlos, atención Mel y Mel, que son de los cabecillas de este movimiento. No podemos dejarlo ahí, esto hay que seguirlo. O sea, el trabajo de defender nuestra democracia no terminó ayer, no, ahora es que empieza, y tenemos, hay que estar vigilantes, tenemos que hacer algo como tipo participación ciudadana. Hay que hacer un movimiento y que alguien lo acabece, tiene que haber una cabeza, o varias cabezas, obligatoriamente. Como mismo Jesús María, que se llama productor de cine, José María Cabral, el mismo Sergio Carlos, la misma Naza Bogal, gente con credibilidad, que tienen que desconectarse un poco de su compromiso y dedicárselo a la patria, porque son voces que son escuchadas y respetadas. O sea, que juventud, esto no termina aquí. O sea, lo decía este muchacho de Residente Calle 13, René. Porque si nos quedamos dormidos, otra cosa que no me gustó, porque tenemos que corregir, y nosotros los comunicadores que le dimos seguimiento, lamentablemente no pudimos asistir, pero sí se hizo una cobertura de principio a fin, a la altura de cualquier canal internacional, Telenor, con lo que fue, reporteros allá, bueno, tuvimos aquí el flaco que estuvo allá. O sea, tú estuviste en la Plaza de la Bandera o en el Congreso, en los dos, no está fácil, flaco. O sea, dos reporteros, Vladimir, que quiero felicitar, Vladimir Paula y a Giovanni Paulino, ambos estuvieron tanto en la Plaza de la Bandera como en el Congreso Nacional, cubriendo todos los pormenores. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, pero hacer el llamado a lo que no estuvo bien. El alfa estuvo en la plaza, le tiraba un botellazo de agua, así no, así no. Entonces, lo que estamos haciendo con la mano derecha, lo doñamos con la inquietud. Ahora, si usted tiene alguna dema, así que se dice verdad, flaco, alguna dema con el alfa, usted espera otro escenario, usted va a una fiesta, le manda un botellazo, una fiesta privada. Pero el alfa es un embajador dominicano. El alfa está llenando conciertos, con cientos de miles de personas y anda con su bandera y con su orgullo dominicano. Ojo con esto, independientemente que a usted le guste o no le guste, género urbano, las canciones del alfa, le guste o no le guste, es una realidad. Entonces, el alfa hay que respetarlo, igual como respetamos a Juan Luis Guerra, hay que respetar al alfa, porque el alfa es la juventud, el alfa es la nueva generación. El alfa es que está llevando la dominicanidad por donde quiera. O sea, independientemente que a usted le guste o no le guste, pero hay que respetar. O sea, no podemos, el alfa que sacó de su gira, su tiempo, va a la plaza y le manda un botellazo atrás. Imposible. Es lo mismo que a Juan Luis Guerra le habían mandado un botellazo. Imposible. Entonces, tenemos que controlar, tenemos que controlar. A propósito, siguiendo con la marcha de las cosas positivas, ahí felicito al jefe de la policía, el jefe del ejército de República Dominicana y los demás estamentos que mandaron a los efectivos. Primero, habían pocos policías. Segundo, todo se dio en paz. Ahí no hubo atercados. Más que uno que otro, por ejemplo, hubo un desaprensivo, porque imagínate, estamos hablando de miles de gente con casco diferente, que se voló la valla y la policía lo detuvo y él le propinó un gancho a un policía, que yo no sé cómo no cayó en los caos. Entonces, así no. Miren la foto, no sé si tenemos fotos o imágenes de las policías, principalmente policías femeninas, ¿verdad? Para que estemos claros. Recibiendo a los manifestantes. Sí, la foto está ahí, por Dios. Por Dios. Recibiendo a los manifestantes con una rosa y con una bandera. Mírala ahí la foto. Qué bonita imagen. Eso hay que hacerlo viral. Eso hay que hacerlo viral, porque esos policías son dominicanos y dominicanas, igual que yo, igual que tú. Entonces, eso hay que hacerlo viral. Porque algunos medios que tengo ahí, y lo voy a dejar para mañana, para el lunes, porque queremos via Skype o via telefónica, una entrevista con Fernando Villalona. Una gloria de este pueblo. Que lo agarró a univisión. Por eso que no me gusta lo de Tony Andrade. Porque Tony Andrade, aunque es dominicano y está haciendo algo bien, pero es amarillista. Agarran al pobre Fernando Villalona y lo agarran fuera del contexto. De que Fernando, como era guardia, iba a agarrar las armas. Y quisieran decir como que iba a agarrar las armas en contra de los manifestantes. Es un abuso. Fernando Villalona es mi amigo personal. Y es un hombre más dominicano que cualquier dominicano. Y tiene más de 40 años representando a nuestro país con orgullo. Es más, no es una canción que se haga reproducido más que la que él interpreta, dominicano soy. Y no es una canción que te llene más de sentimiento, te erice la piel y te saque ese orgullo de dominicano cuando se escuche esa canción en cualquier parte del mundo. De Fernando Villalona. Así que eso fue una falta de respeto. Y el lunes, vamos a ver si hacemos vía telefónica. Porque hoy tenemos que desarrollar el contenido del discurso del señor presidente de la república. Pero el lunes, vamos a ver si tenemos a Fernando Villalona vía telefónica. Aunque él me prometió que iba a venir al programa. Pero está de gira, está fuera del país. Por eso no estaba ahí. Y por suerte, porque cuando había una vez, Fernando llegaba ahí con esa campaña que le hizo Univisión. Mis hermanos Univisión se le pasó la raya ahí. Porque lo entrevistaron, le preguntaron sobre su opinión. Y él dijo. Y lo agarraron fuera del contexto. Y ahí Fernando subió una declaración, casi llorando. A mí me partió el alma cuando yo vi eso. Ya Fernando es un hombre mayor de edad. Un hombre orgulloso de su pueblo. Así no. Un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso. Un hombre orgulloso.